Música Buenas chicos, aquí estamos otra vez En Red Dead Redemption 2 Espérate, a ver si podemos salir de aquí Y ahora Y aquí estamos en otra nueva toma, ¿vale? Que tal chicos, ¿cómo vamos? Venga Acabamos de coger a los Odrisco el mapa Y les hemos saqueado el pueblo que tenían ahí junto al lago Y me parece que volvemos al poblado nuestro Que es lo suyo, volver al poblado nuestro A ver Vamos a ver hacia donde vamos A ver A ver A ver Les hemos saqueado, chaval Nos hemos llevado cartucho, medicina El aceite ese Hemos cogido dinamita Un montón de cosas Un poquito de calor por aquí Un poquito de calor por aquí Vamos 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 a por ahí Vamos a utilizar el lazo, chaval Vamos a ir 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 Vámonos Y te lo cojo otra vez Te atamos Vale, que me había equivocado con el lazo, chaval Vale Saqueadlo primero Anillo Le cogemos Y a la grupa Y cargar, vamos ¡Vala! Nos lo llevamos Vamos a por los colegas ¡Es Kieran! ¿Kieran qué? ¡Duffy, Kieran Duffy! Bueno, no te voy a mentir Es un verdadero día para ti, Kieran Duffy ¿Dónde me vas a llevar? En algún lugar que no te vas a mentir ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer conmigo? En algún fan que no te vas a mentir Así que te recomiendo Debería a tus amigos ¡No, por favor! ¡Ay Dios! Vale Vale Vamos a ver ¡Dios! Vale, vamos por allí Vamos Esto se está poniendo cada vez más cool Y ahora mismo llegaremos al poblado Seguro que llegamos ahora mismo ¡Estamos llegando, chavales! ¡No, por favor! ¿Estás listo? ¡Ok, ok! Estas son dos cerdos, justo ahí ¡Ataamos al caballo! ¡Ataamos al caballo! ¡Eres maldita de mierda! ¡Vamos a la introducir a los chicos! ¡Chavales! ¡Susquitos! ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Vamos a la puerta! ¡A la cabaña! que hemos encontrado a ese malnacido chavales, lo hemos encontrado Bueno, pasamos un poquito la cinemática Unos días después A few days later Vale Atracos y sueños El Leviticio es con Guadal Vale, vamos Ya, ya no vamos otra vez con el cabalaje Mira que bien que clarito se ve ahora Mira que bien Vamos, esto corre mucho este caballo Imperioso 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una buena misióncita esta vez Venga, llegamos otra vez que no vemos nada, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver La mala que el juego está guapísimo Lo poquito que cada vez lo voy jugando más Mira que no llevo una pena dos o tres misióncitas de estas Pero cada vez lo poquito que lo voy jugando es una maravilla, tío Una auténtica maravilla Merece la pena Merece la pena la pilla, tío Pero bien Pero tenemos que hacer esto rápido Ahora está llorando Antes de que cualquier persona llegue aquí después de nosotros Oh, mirad a ti, chicos ¿Ves? Esto es lo que llamo una crew ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prende, vamos! Bartha Morgan, Javier, Escuela Y ¿y qué es? ¿Lenny aquí? Siempre el primer hombre en el hombro ¡Vamos! 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 Hay buen dinero ¡Ah! Ahí está el pared de agua Solo aquí en la rama ¿Está bien Bill? Sí, ¿Quieres ir abajo? ¿Ves a ver cómo está? De acuerdo ¡Baja! Voy a bajar perfectamente, hombre. Ahora, despegue la bobina y luego la conecta para el detonante. Eh... Rapa... Bándalo, previsiones... A ver, un segundo... Espero que te iba a decir... Coge la bobina... Si decía yo, digo, si yo no creo que lleve yo cable ese, ¿bobina? Venga, vámonos. Vale, la conectamos aquí a Alessa, ¿no? Vale. Vale. Vale, la conectamos aquí a Alessa, ¿no? Muy bien, ¿no? Vale. Eso debería hacerlo. Venga, vuelve a los otros. Yo tengo que ir de aquí. Vale, chico. Ahí va, un disparillo. Disparo preventivo no hace daño. Vale. Vale. Vamos a ver. Ahí va Bill, que va andando hacia el cosa ese. Vale. 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 Cueve tu cara, Arthur ¿Habéis olvidado el precio en nuestra cabeza? Pues seguro que nos pagan bien por nuestras cabezas ¿Por qué estás haciendo esto, Arthur? ¡Puede tu bandana! Ah, vale, vale, vale Vale, perdona, no me había dado cuenta, ¡perdón! Vale, vámonos Ahí parece un momento que abrir la puerta Mira, la dinamita buena Allá vamos Vamos Ahí va, que no Venga, ¿en serio? Vámonos 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 Madre mía ¿El otro se ha caído? El otro se ha caído, chaval, ¡qué tonto! Vamos, que te ayudo, ven Vamos, para arriba, León Vámonos 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 Arriba Venga Venga ¿Dónde está Javier? Dice A ver que me da machote, unos dientes y mira la dentadura en el suelo el tío ¿Qué hay por ahí? Hay algo para coger, a ver que hay, espérate A ver nada, ya a ti no te quedo para nada Fuera Vámonos 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 Vamos a ver... A ver, vamos por aquí... ...brincamos... Bueno, ¿a quién han matado? Vamos, no me jodas que me han matado a mí Me cago en la... hostia, macho A ver... ¿Y cómo no me he visto yo a ese que estaba ahí fundiendo? ¡Vamos! O sea, que otra vez abajo y a matar a todos Vale... Vale, venga, pues vamos Saqueamos... Vamos para acá... Tenemos la recortada... Ahora vamos... Fundimos plomos... Agachamos... Y saqueamos... Cuidado, cuidado, cuidado... Cuidado, cuidado... A ver... Pero ese me da donde ha caído... Que se ha caído abajo del tren... Vale, apuntamos... Y le damos... Muerto... Y otro... Muerto... Abrimos su ron... Nos tomamos un... Cosa de estos... Para que nos regenere un poquito la vida... Y a ver... Cuidado, cuidado... Y llevamos otra vez la record... Llegamos a este... Y ahora... Fundimos los plomos... Vale, a este le saqueamos también... Vale, uno muerto... Y otro muerto... Tengo el puerto... Pero no nos mencionamos eso... ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué ha pasado? Vale... ¿Y quién era el que fue matado antes? Joder... Saqueamos... Y a este... Le saqueamos también... Vale... Y ahora subimos, ¿no? Vale... ¿Pero a quién han matado, tío? ¿Pero por qué han matado a Lenny? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Por qué han matado a Lenny, chaval? Es que no lo entiendo... ¿Quién ha podido ser... Que maté a Lenny? ¿Pero? Ok... ¿Pero? ¡Pero! ¿Pero! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué haces? ¿Cómo es esto? ¿Pero? 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 ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero! Eso es lo que estamos haciendo, chico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Pero qué le vas a matar a mi colega? ¿Estás tonto? Venga, no me digas que me toca volver a empezarlo. Entonces lo que tengo que hacer es no dejarle a Lenny que pase, ¿vale? Igual que antes, porque antes cuando ha subido Lenny, la han matado dos veces. Venga, hombre, va a ser la tercera ya. O sea, no, la tercera ha sido. Vale, apuntar el arma, pero... Espérate otra vez. A ver, tú dices, salvar a Lenny. Sí, apunto el arma. Pero... ¿Y qué hago? A ver si no lo dice... O algo, porque claro, como si mueres, estás ahí y pa, 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 pa. Apuntas pero no disparas. Menos mal. Frenalo. Vale. Pero sí que frenar rapidito. Hombre, no es que esos trenes correrán mucho, pero... No, 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 no. Oh, shit, look, they're coming out of that last car. Vamos a lader, pues. Oh, We're gonna get out of this. I know we all. No, I die, right. All right, lapsos hotでは. Watch it. ¡Más de ellos adelante! ¡Buen asesinato, chico! ¡Puedo ver ahora por qué los O'Driscolls trajeron tantos chicos aquí para esto! ¡Marcel, salte aquí! Vamos a sacar un poquito... Que lo poco mucho que tengamos... Bueno... Hay varios atribuñadores que van a perder... Hay varios atribuñadores que van a perder... ¡Eso es suficiente! Mr. Williamson, dame al Mr. Morgan y al Mr. Smith un poco de dynamite... Estos dos chicos, van a abrir esa puerta. Ahora, no importa mucho a nosotros... Pero estos chicos en allí... Podrán hacer un paso. Parece bien suficiente. Ahora, luce la fuente. Vamos a volar a la puerta. Vale... Vamos... 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 VAMONOS... Vamos... 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 ¡Adiós, chavales! ¡Jajaja! ¡Venga, va a funcionar! Si no queréis morir, venga, ¿eh? ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Y ahora he visto todo! ¿Vos dos tienen el seguro? Voy a buscar el resto. ¡Oh, sí! Debería ser fácil como cake. ¡Vamos para arriba! ¡Vale que hay! ¡Parece un palacio, chaval! ¡Shh! ¡Shh! ¡Me y Arthur hicieron todo el trabajo! ¡Sí! ¡El niño ha hecho bien! ¡No vi a ti rushando a caer en ese tren! ¡Es rey! ¡Te lo daré! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale que hay por ahí! ¡Vale! ¡Más puros! ¡Vale! 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 ¡Buen brandy! ¡Vale! ¡Vale a laminar! ¡Vale! 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 Fajo de billetes, dinerito, vale, muy rico, registrar el taquillón, tenemos, cerrar el taquillón. Registrar el taquillón, a ver si está aquí la caja fuerte, oh, mira que tenemos ahí, caja fuerte, vamos a ver que tenemos, un bono, vale. Buen brandy. Vale, y parece que no hay nada más así y tal, ¿no? Vale. Vale. Ocúpate de los guardiados. ¿Y el otro dónde está? ¿Que el otro se ha ido o qué? Vale. Vale. A ver este tonto que tiene. Bueno, 53 centavos de eso. Venga, locomotora que nos largamos. Vale, a este le quitamos este último que tiene por ahí, unas balitas serán. Vale, y arrancamos. ¡Para locomotora! ¡Hala, pues vámonos! ¡Hala! ¡Hasta donde llegue! Perfecto, chavales, perfecta la misión. Muy buena. Vale, pues... Yo creo que con esta voy a ir finalizando. Chicos, si os va gustando el contenido que muestro en el canal, pues os pediría un poquito de ayuda. Algún me gusta, si os queréis suscribir o alguna cosita, ¿sabes? Para ir dando un poquito de apoyo, ¿vale? En cuanto acabe esto ya... Ya continúo en otro momentillo que tengo más cosillas que hacer. Muy bien. Fantástico. Muy buena misión, me ha gustado, ¿eh? Ahí con el tren y eso... Hasta muy bien. Espérate, vamos a hacer el auto guardado. Eh... Historia... Guardar la partida. Ahí está. Bueno, pues continuamos un poquito más y ahora vamos a terminar. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! Ahí va. ¿Cómo estás contando que se ha caído? ¿Estás muy fuerte para guardar una rueda? ¡Suscríbete! Estoy solo diciendo. No digas menos. ¡Para la rueda! ¡Vaya tela! Las ruedas, chaval. ¡Vamos! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, León! ¡Vale! Parece que se ha quedado, ¿no? No está tan inútil. No está tan inútil. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué guapo, eh! Aquí, chaval. Vale. Espérate. Yo es que lo que no... Una cosa que no sé es dónde se graba la partida. A ver, un segundo. A ver. Abandonar la partida... Pero... ¿Me dejará grabar, o no? A ver. Abandonar la partida... Pero... ¿Me dejará grabar, o no? ¿Y cómo es esa diferencia de cualquier otro lugar? Bueno... Tal vez no. He escuchado que algunos de los ejércitos aquí estaban particularmente... ...unplazos. ¿Unplazos? ¿Por qué robas y matas a la gente? No. A pesar de que habíamos hablado. Me siento que quizás intentaba simplificar algo más complicado... ...por el beneficio de nuestro dirigente de bloqueado aquí. ¡Ey! No te preocupes en mí. Nunca te olvides. Este es un hombre conmán, Charles. Nuestro y sufrido. Solo porque suena fácil... ... no significa que no se sienta nada de lo que está hablando. Sí. Sí. Entonces... ¿Qué pasó con tu traje? No sé si tengo una. Al menos, no que lo puedo recordar. Mi padre era un hombre colorado. Me dijo que vivía con nuestros pueblos durante un tiempo. No sé si lo hice. Pero... Cuando fuimos obligados a irnos de nuestras tierras... ... los tres de nosotros fuimos. Yo era demasiado joven para recordar mucho. Toda la vida que he estado en marcha. Un par de años atrás... Unos soldados capturaron a mi madre. Nos llevaron a un lugar. No lo vimos. Nunca la vimos. No lo vimos. No lo vimos. Es un hombre muy triste. Y el bebido tenía una patella de la madre. A las 13. No lo vimos. No lo vimos. Eso era el edad que encontramos a un joven Arthur. Quizás un poco más viejo. Un delinquente o un delincuente que nunca se ve. Pero él aprendió rápido. No lo vimos. No lo vimos en el mejor camino. No lo vimos. No lo entiendo. ¿Qué es el problema entre vos dos? Arthur. Es una lucha loca. Se puede. Aún siempre vamos a irnos para la mejor manera. Depende. ¿Están siempre vamos a irnos del océano, buscando la fortuna y la retoma? Mira, un ciervillo de esos Qué cosa Ah, que no era por aquí Que no era por aquí, chaval Vaya tela Yo pensaba, digo, atajo un poquito o algo Vaya tela Bueno Pues nada Vale Pues nada, chicos Yo os tengo que dejar, ¿vale? Que lo he dicho Pasar un buen día Estas cosas Y bueno Nos vemos Ahora dentro de un rato os hago otro vídeo Si no, dentro de un rato esta noche, ¿sabes? Tranquilamente O si no ya mañana Tengo que hacer varias cositas también, ¿vale? Aquí por casa y eso Si habéis llegado hasta el final del vídeo, tíos Gracias por todo, ¿vale? Y oye, yo tan feliz de compartir con vosotros estos momentos Así que, hala Chao, chao Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Gracias.